Con la llegada del verano, las vacaciones son el momento perfecto para cuidarnos, para tomarnos las cosas con más calma y para disfrutar de uno de los mayores placeres, como es el desayuno, el primer café de la mañana. Dulce o salado, fuera o en casa, las ocenas son variopintas. Vamos a conocer las preferencias de los castellanomanchegos. Como bien dice el refrán... No, desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un pendigo, algo así. El desayuno es la comida más importante del día y los castellanomanchegos son conscientes de ello. Según un estudio realizado por Nespresso, casi el 95% de los manchegos son conscientes de la importancia de desayunar bien todos los días, aunque solo un 80,5% afirma hacerlo diariamente. El desayuno es la comida principal del día que hay que hacer, aunque a veces no lo cumplimos, porque normalmente vamos deprisa por irnos a trabajar y tal. Cerca del 83% de los castellanomanchegos dedica entre 5 y 20 minutos al desayuno. Aunque la mayoría lo hace en casa, muchos prefieren salir a tomar la primera comida del día en bares y cafeterías. Yo creo que el dulce es desayuno en fuera, porque también es un poco el rato de reunión que tienes con los compañeros y un poco el rato de despeje que tienes durante la mañana. Suelo desayunar en casa, pero si quedo con amigas a desayunar también me gusta. Dulce o salado, da igual. Lo que está claro es que desayunar en Castilla-La Mancha es hacerlo de manera contundente. No faltan las mesas castellanomanchegas, el pan con aceite, el tomate y el café. La gente tostadas para desayunar, más que bollería, porque los dulces sobre todo se piden para la tarde y la merienda, pero las tostadas con aceite de tomate es lo que más éxito tiene. No, dulce no, yo siempre tomo tostadas con aceite y el café. Se recomienda tomar un desayuno completo y equilibrado para garantizar un mejor rendimiento físico y mental. Debe estar compuesto por todo tipo de nutrientes de manera equilibrada, hidratos de carbono, proteínas, grasas animales y vegetales, vitaminas y minerales. ¡Gracias!